¡Perfecto! Campeón El conejito mecánica magia Favorito de una vez hoy aquí también El tailing tiene fallos mecánicos No le limpio el motor Pero le va a dar así como quiera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Diez, doce Doce aparato Ya nos vamos, ya nos vamos Un punto de salir Vamos a ver quién está allá Vamos a ver quién está allá Vamos a ver Vamos a ver allá abajo Vi a Randy que iba a todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No vi quién fue el que sacó De que yo vi que iba de atrás para adelante la Randy Pero vamos a ver Pero vamos a ver Así, el capo La chola No vi a Randy ahora ¿Qué fue? ¿Por qué? No iba bien Si el motor no le falla Qué vean las ventajas que tiene prefecto mi gente prefecto el capo que tiene la rey seguido de Doyle un principiante es el es el es el es el es el anda insoportable el chamaquito llamado el capo con un apodo el peso pluma vamos clara discusa es el capo que viene que no cree nadie prefecto los principiantes dominando la punta el capo es el 5 estrellas mecánica de seguido seguido de Doyle mecánica de seguido y el dedo también y el conejito y el conejito que quiere buscar para adelante perfecto perfecto vamos a apoyar mi gente suscríbanse comenten dejen su like que eso no cuesta nada llevan los números feos del capo bueno casi sacando vuelta el capo bueno con la vida se mantiene el único principiante de sin aire bueno bueno mas bajito que todo bueno si el consigue asi como va hay serio problema que cosa bueno tiene el capo que adelantar para adelante tiene el capo que adelantar para adelante bueno, bueno, bueno 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 llevó ese abutador solamente quedó oleando un principiante que anda bien bien 18 Ivory en la cabeza tiene que andar rápido el capo porque lleva al animal bueno 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 no 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 aparentemente dicen que daño el capo no sabemos no vamos a ver si que es un principiante de ganador que es un principiante de ganador hay que darle mérito hay que darle mérito mecánica de ellos la gente lo sabe fue capo daño dicen que paso el clon daño el capo si asi mi mito fue asi mi mito fue ahora mecánica de magia que espectáculo hehehe bueno bueno hehehe bueno 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 hehehe bueno bueno hehehe 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 Última vuelta Suavecito, 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 suavecito Como los hombres de atrás Tercero, para la bala Este motor corre porque es un principiante Y no se queda atrás, no se queda atrás Este es el principiante de la prefecta Como siempre, Tim Ivory en la punta La prefecta, mi gente El club que vino de atrás El campo que no tuvo suerte Bueno Ya ustedes saben, mi gente Así pasó la categoría Sembraron yunca Prefecto Sembraron yunca